El líder del ETRC, Joggenheim, se llevó el título de Trackmaster del Track Grand Prix de Nürburgring 2019. El castillo de Nürburgring, como siempre, siendo testigo de una de las pistas más importantes del mundo, la de Nürburgring, donde más de 120.000 aficionados se dieron cita para ver las carreras de camiones y mucho más. 25 camiones en la parrilla de salida para la carrera 1, donde Joggenheim lograba su sexta por position. Antonio Albacete era segundo a menos de décima y media del alemán. Y otro de los héroes locales, Sassalen, partía tercero delante de sus fans. Luis Recuenco era décimo, tercero y el más rápido de la Grammar Cup. Comenzaba la carrera 1 con todo el batallón de camiones, camino a la curva 1 con Han al frente, seguido de Albacete segundo, que es presionado por Kisielenz, como vemos en la imagen. A bordo del bugirada, Dan Laco, que partía octavo, muestra el golpe entre los ibecos de André Kursin y Estefijan en la curva 2. El cual acababa con el abandono de André por un pinchazo. Han lidera por delante de Albacete, Kisielenz, Korber y Laco. Luis Recuenco por detrás buscaba la remontada tras un toque en la salida con Yannick. Y Estefijan, que acababa también abandonando con otro pinchazo tras el golpe con Kursin. Y bandera a cuadros para Joken Han, imparable líder, séptima victoria para él de esta temporada. Antonio Albacete, fantástico, es segundo y Norberkis tercero. Gran aplauso para el campeón local. Luis Recuenco por su parte acababa décimo, tercero y cuarto de la Grammar. Mar de 50 tracks desfilaron y llevaron a los pilotos antes de la carrera 2, la cual como siempre tenía parilla invertida entre los ocho primeros. Anthony Yannick ganador de la carrera 4. El año pasado aquí partía desde la pole position. Así arrancaba la carrera 2. Yannick y José Rodríguez luchan por el liderato. Con Adalanko y Korber tras ellos. Antonio Albacete se defiende de Joken Han. A bordo del buguera de Laco vemos la dura batalla entre Rodríguez y Yannick por el liderato. El cual acaba en manos del checo tras ese toque. Albacete por detrás pierde la posición con Han y Kiss. El debutante Fabio Zitignola con problemas en su Mercedes abandona delante de su afición. Vuelta 3. Yannick tras su fallida salida es cuarto por delante de Kiss. El cual ataca al francés que cierra la puerta tarde en la Mercedes Arena. Y acaba trompeando en medio de la pista. Lucha por la segunda posición en la última vuelta. José Rodríguez se defiende pero cae a la quinta plaza. Al ser adelantado por Sasha y Joken. Y más tarde por Albacete. El cual era sancionado tras la carrera y caía a la séptima plaza final. Y bandera a cuadros para la primera victoria de 2019 de Adalaco. Casi un año después de su última victoria. Segundo Sasha Lens y tercero Joken Han. Ambos lo celebran con trompos ante su afición. Lui R. Cuenco que había tenido una salida difícil de nuevo cayendo a la decimosexta posición. Acababa décimo primero y segundo de la Grammar Cup. La jornada acababa con 20 minutos de fuegos artificiales y el eslogan One Track Family del ETRC. Jornada del domingo, carrera 3. De nuevo en la pole, el campeón Joken Han por delante del Mercedes de Kiss y del man de Albacete. Recuenco partía décimo segundo y otra vez era el más rápido de la Grammar. Semáforo en verde para la carrera 3. Han arranca bien mientras que Kiss con menos potencia en su Mercedes es empujado por Leng. Saliéndose a final de rete y cayendo a la decimosegunda plaza. Recuenco que salía por fuera se veía frenado por las salidas de pista y caía a la última posición. Vuelta a dos. Han lidera seguido ahora por Estefi y Albacete. Perri Gibón con problemas técnicos provocaba banderas amarillas. A bordo del Mercedes de Kiss adelanta Cushing por la octava plaza que le otorgaba la pole momentánea para la última carrera. Última vuelta a Albacete que supera a Estefi por la segunda plaza mientras que Han lidera en solitario. Bandera a cuadros para Han. Octava victoria de 2019 para él. Segundo Albacete y tercero Lacto. Estefi era sancionada con un drive-thru al final y caía de los puntos. Mal fin de semana en casa de la alemana. Luis Recuenco por su parte lograba remontar hasta la decimotercera posición y volver a subir al podio en la Gran Mercat. Carrera 4 de par y invertida de los 8 primeros. André Cushing partía desde la pole con Kiss a su lado. Así arrancaban las 13 últimas vueltas al mítico Nürburgring. Cushing toma la delantera y Kiss logra esta vez defender el segundo puesto. Albacete que salía séptimo realiza una salida espectacular por el interior colocándose tercero. Tras el luchan Corby y Reiner que se tocan. Mientras que Recuenco por detrás parece tener problemas de ritmo en su mano y pierde algunas posiciones. A bordo del Ibeco de Cushing vemos aquí se acercándose. Vuelta a dos batalla entre Lacto y Han por la octava posición. Mientras que Cushing, Kiss y Albacete se escapan en cabeza. Y de nuevo Estefi que abandona. Nefasto final para ella en casa. A bordo ahora del Mercedes de Kiss. Vemos el espectáculo del adelantamiento sobre Cushing a la salida de la chican que supondría la victoria del húngaro. Vuelta a diez. José Rodríguez adelanta a Corber por la cuarta plaza. Mientras que Reiner y Han luchan por el sexto puesto. Y bandera a cuadros para Norberkis. Cushing es segundo y tercero Albacete pegado al alemán. Luis Recuenco sin ritmo era décimo sexto y sexto en la Grammar Cup. Lo que le deja a tan solo tres puntos del líder Oli James. En el de europeo Han lidera con 67 puntos de ventaja sobre Albacete que recupera el segundo puesto.